¿Dónde estás amor? Que mi corazón te anda buscando No lo hagas sufrir, no lo hagas llorar, que te sigo amando Por favor, de aquella ilusión te estoy esperando Te voy a calmar, mi ansia de amar, que me estoy quemando Tú eres mi razón, la linda flor que estoy extrañando No aguanto más esta soledad que me está acabando Cuando volverás y poder tenerte, amada mía Ser muy feliz contigo, mi amor, noche y día Cuando volverás, no quiero sentir mi alma tan vacía Sería tan feliz este corazón que por ti suspira Cuando volverás y callar, jamás veo tu partida Esto ruego adiós, mi cariñito, el de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!